Muy buena gente Continuamos con El Invencible The Invincible Hasta luego Pasarlo bien No I see no dots How I found him Very well Now keep your distance And be careful It's too late What? I can't hear you It's too late Yasna, what is it? Why is it too late? Yasna, speak to me He's looking for others He's... You What have you done? What have you done? What have you done? What have you done? Shit He found you too Why? Eh, eh No me estás escuchando So much for talking Yasna, don't provoke him If you could just listen to me for one moment I said get up Vale, vale Vale, vale Nos levantamos Y... Y el atardecer You don't need to be afraid I-I come in peace I'll save it I guarantee you'll have time to talk later What? Just keep your mouth shut For your own good Okay, stay calm He's going to lead you to his superior Which is good in theory Well... Uy, perdón Solo quería mirarle Hombre, esta Ya había guardado esos empujones, eh Esto ya es Moving Pasamos la alianza De la parte de la alianza Uy, se le va a fundir ¿Qué le ha pasado? Wait Don't move He didn't even spare the Arctan Got some nerve To unleash such murderous shit Hey, don't turn around ¿Ya? No le digo nada ¿Te digo algo? A ver si decíslo Firearms or chemical weapons What's the difference? Same outcome Look, I-I know that people have died You're comrades But you have to understand I don't know what you want with us You will answer to the Astrogator He will determine whether there's room for understanding That's right, obviously It's really not necessary But if you try anything I'll do it I'll shoot you Jasna I don't know what you're trying to do But he sounds serious Señor, tranquilo, tiene mala pinta I don't know what will happen to me What did you say? Quiet, Jasna Don't take any chances with him He's the talking to me I'll ask the questions you just answer with a short yes or no Is there anyone else? Uh-uh Okay, leave it, Jasna Let's focus on something else Uh, do you want to tell me something about this man? Something about his appearance, maybe? Star, damn it Uh-huh Ah, does it concern his outfit? Uh-huh Which part? Legs? Torso? When it rains, it pours, huh? Uh-huh It's about his torso? Uh-huh Must have been hurt Let's try again Does it concern? Legs? Torso? Come on! Head? It's about his head? What could be so unusual? Uh, I don't suppose you can see much since he has his helmet on Really? No helmet, correcto That's why I can hear him So clearly If he's been without it for a long time With these levels of oxygen and methane He must be a lunatic He must be a lunatic He must be a lunatic He must be a chalado It works Let's go Let's go Break time's over I can hear something that's happening I can hear something that's happening I think you could ask I can walk now Where are we going? Where are you taking me? You came here yourself So what are you expecting, huh? No I don't have any idea You set up a field base down there So I didn't expect you to have a second one here Yes, really? No really? I'm listening I have no idea what this place is And why? Como si lo sabemos No está aquí, vale No podemos decir nada Yes, I'm losing you The signal is getting weaker Wherever he's leading you We won't be able to communicate Get in Go, Yes, stay calm No Go Yes, I'm here I'll do everything in my Venga, vamos pa'lante Jones Descubre que son los reprimientos de la alianza No has stop Me ¡Venga! It's even more than we need It's even more than we need I can Let's chase a rut Un poco atarados. Les pasa. ¿Of course Spliscus? Juch. No puedo hacer nada del esto. No puedo hacer nada. ¿Qué otro comiendo ahí? No le gusta, pero come. No, come, nos quedamos incómodas. No, 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 no. ¿Se ha oído no ha querido? ¿Luego qué? Bueno, el ruido del aire. Perdón. ¿Qué viene para acá? Chuch. ¿Qué tal? Pobrecito, tampoco es una tabla. Suéltame. No. No quería yo. No, pobrecito. No quería nada. O sea, no me refería a hacer nada de esto. No, no. No, pobrecito. Leave her alone. Let her sit there. I need to send a message. And you, mind your own business. ¿Está bien? ¿Está bien? No puedo hacer nada. Mi hermano es un esposo. No me caiga en mi, Asna. No me digas. No me digas. Entonces, ¿qué ahora? Habla con la pared? No te prohíbe de hacer nada. Tanque de oxígeno, escudo, cuello facial... ¿Has estado aquí durante mucho tiempo? ¿Tienes filtros de aire? ¿Tienes filtros de aire? ¿Sabes que hay un metano en la atmósfera? No sé. Estas tanques son una solución temporaria. ¿Estás protegiendo a ti de las flas? ¿De qué? Flas. ¿Los llamas tú mismo? Quiero decir, la Alianza lo ha hecho. Parece que el staff de comandante tendrá mucho que hablar contigo. Afortunadamente, no tengo que. Espera. Condor. ¿Qué? ¿Tienes? ¿Estás de la crew de Condor? Sí. ¿Y así? No tiene sentido. Aquí podemos concluir. Estás hablando de mentira. ¿Qué significa? ¿Cómo es que es una revelación? El Invincible debería estar aquí. No Condor. No ahora. ¿De dónde obtuviste esta información? De la inteligencia. Ahí está. ¿Verdad finalmente admitir lo que estabas aquí? Estábamos explorando el planeta nada más. Bueno, más o menos. Este planeta es un cuerpo completo. De acuerdo a las estimaciones, debería estar deslizando con la vida. Con su composición atmosférica y insulación, debería ser un paradiso veritable. No podíamos haber predicado que... Bien, bien. Si no quieres decirme la verdad, no. Pero no mentes. La inteligencia no está interesada en flores y peces. ¿Tienes fumar? Lo que voy a hacer es que se quedara entre ellas. ¡Pam! 那 es cuando le vas hace un tiro. Con nuestra arma que no tenemos. No tengo nada más que mirar aquí Me puedo levantar, no puedo hacer nada Fuma, fuma Te vas a quedar los pulmones Con el metano ese, vamos a pegar un pedo que flipas Venga, díselo, tía Se supone que tenías que ver qué hacéis aquí El paso de ser científico es verdad Pero teníamos que ver lo que hacéis aquí O más, lo que el Invincible hará aquí En varios días Eso no hace sentido El centro de comandante no tiene razón de enviar un segundo crucero a este sector Y todavía te enviaron No, no, nos paramos aquí por accidente No trabajamos en el centro principal No entiendo nada más Ni siquiera lo que yo Pero sé lo que está pasando con tus comandantes Lo mismo ocurrió a nuestra gente ¿Cuántos de vosotros? ¿Cuántos de vosotros? Six people Only dos de vosotros aún no harmed Incluso tú Me y nuestro astro gator ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Yo soy el único que se quedó en la superficie ¿Entonces? No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Ciberneticista A golden child Serious beyond his years Yet full of youthful curiosity Everyone was convinced he would get far But he only managed to take a few steps Marit A geologist Her mind's as sharp as a razor She's tough on stupidity like no other She's She was A dear friend of mine Crowther Crowther A chemist Second in rank to astro gator He was mortally wounded While wandering in a stupor We don't even know how it exactly happened Covel Our physicist He's unresponsive now Always had a gentle nature to him And a other peculiar sense of humor Show them to me There were more of us Much more Me lost left for Condor with the survivors Those who were unable to To do anything Really I stayed to see if anyone else survived And so we wait What a shame ¿Qué ruido que hace? Madre mía ¿Qué? ¿Ya está? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste algo para beber? ¿La última vez? No me lo recuerdo Pensé así Es agua Local Pero no Decides si debes o no Debe ser fervente Después de todo lo que has pasado Sí Vamos a ver A ver Igual está Tocada al agua Está envenenada Acaba la conversación con Rogira I know what caused it And how This planet is inhabited by microbots That your scientists have called flies Millions of microbots A real cloud What? A cloud of flies Which can literally erase the human mind Wash away all memories That sounds... Can you prove it somehow? You'll find everything in my journal The course of events Pictures of the cloud Should I throw it? No That's enough throwing We'll do as follows I'll give that Astro Gator a year's a message Letting them know you're alive Then I'll read your journal And in the meantime You Will get some rest Been through a lot Take my bedroll if you want Carajo Están de no quiero dormir Ah pues sí que han dormido I think I've rested long enough O Ay Ay Pie Y sal corredo Rhitra ¿No te preocupes si jugaré con tu prueba? No sabía todo y se acabó. No quiere que vaya. No sé dónde estoy. ¿Esta es la entrada? No. 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 No sé. Creo que no puedo hacerlo nada. Un sedante. Me ha robado. No se acuerda. 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 No puedo. No puedo ver al otro. Saludarle. No me dejan. No. No se acuerda. No puedo verlo. No te preocupes. Estaba pensando la misma cosa. Voy a ir ahora mismo. Y tú estés aquí con los chicos. Gracias. Hay un rovero debajo. Tienes que usar otro descanso. Un descanso, por lo tanto. Está aquí, detrás de mí. Gracias. Madre mía. El basurero. Vale. No te preocupes. No te preocupes. Lo más importante. Los cóndores aquí. ¿Cóndor? Sí. Hacía todo. Era el cóndor que estaba volviendo a Regis III. No el Invincible. Y eso fue hace un tiempo. Hacia aquel lado. Hacia aquel lado. Quiero ver. No lo pone hacia donde quiere que vaya. No. Creo que decía allí, ¿no? Tendría que, imagino que bajar, ¿no? No. Por aquí, a ver. Hay que ir por aquí. Y si no, pues mira. ¡Eh! Gira, gira, gira. Ah, no. No. Por ahí, yo creo que hay que ir al túnel, ¿no? Me pinta de que sea. ¿Qué es nuevo? Bueno, nada, ¿verdad? Derecha. Aquí. Vamos. Wow. Túnel. No puedo poner las luces ni nada de esto, ¿no? Pau, qué mal rollo ahora ir con esto sabiendo lo que había por aquí. Falta un poquito de visión. Vamos. Uy, no me ha dejado. Vamos a ir a una zona más rojiza. No tengo idea. Rehichard no me ha dicho nada sobre ello. Ah. Esa es la zona. Esa es la zona más rojiza. No sé si estás ahí más. He enviado a alguien para ti. No. 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 No tenemos luces. Espera, 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 espera. Aquí había a ver. Ah, por aquí. Uf. Hostia. Es que claro. Parece línea recta Ya sabemos dónde está No puede ser todo oscuro Aquí hay un botón, recuerdo, para encender la luz Pero era la de dentro, el interior No, por aquí ya no hay más Por aquí No, 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 por aquí